¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Mi nombre es Fernando para los que aún no me conocen. Hoy quiero informaros que ya está disponible el formulario para solicitar el cheque de 200 euros. Así es. De modo que si cumples los requisitos para poder solicitarlo, que sepáis que desde hoy ya se puede solicitar con fecha límite hasta el 30 de septiembre. De modo que si tienes pensado solicitarlo, en la descripción de este mismo vídeo te hemos dejado el enlace directo al formulario. Este enlace te llevará directamente a la página de la agencia tributaria donde podrás rellenar el formulario y además una vez lo hayas solicitado, también podrás consultar el estado de tu solicitud. Además en la descripción de este vídeo y junto con el enlace al formulario también os hemos dejado el enlace de un vídeo donde en él encontraréis toda la información sobre cómo y quiénes pueden solicitar esta ayuda. Así de esta manera sabréis si podéis solicitarlo o no. Cuando accedáis al formulario deberéis de hacer clic donde dice solicitud de ayuda de 200 euros para personas físicas. Para poder rellenarlo deberéis de tener clave de acceso o bien DNI electrónico. De modo que si no estáis registrados en clave deberéis de hacerlo para poder rellenar y presentar la solicitud. Y para ello tenéis dos vías. Hacerlo por internet o en oficinas mediante cita previa. Tenéis de plazo para poder presentar vuestra solicitud hasta el 30 de septiembre. Tenéis que tener en cuenta que para cumplir con los requisitos para poder solicitar la ayuda de los 200 euros se deben de cumplir varias reglas. La principal es no haber cobrado el ingreso mínimo vital a fecha de 27 de junio de 2022, el no percibir ninguna pensión de la seguridad social. Para acceder y poder solicitar este cheque también hay algunos requisitos que se deben de cumplir para poder solicitarlo. Tener residencia legal en España a fecha de 27 de junio y con al menos una antigüedad de un año. Además de que en 2021 la suma de las rentas de todos los convivientes que forman la unidad de convivencia sea menor de 14.000 euros y el patrimonio no supere la cantidad de 43.196 euros sin incluir la vivienda habitual. Así que ya quedáis informados. De modo que desde hoy 8 de julio de 2022 ya podéis solicitar el cheque de los 200 euros. Os mandamos un saludo y que tengáis mucha suerte con vuestra solicitud.